Dios es mi protector en el estado Camino de su mano con el voy saltando muros Dios no me detendré, su discípulo seré No importa lo que venga en Dios me refugiaré Dios es mi protector en el estoy seguro Camino de su mano con el voy saltando muros Dios no me detendré, su discípulo seré No importa lo que venga en Dios me refugiaré No importa que vengan problemas, si su sangre corre en mis vienas Refugio perfecto es mi Dios, de día y de noche mi roca eterna Yo no necesito trinchera, con Dios lo bueno me espera No voy a salir corriendo a apartarme de Cristo si hoy viene la prueba Consciente de mi llamado, en Dios estoy refugiado Pasando por el desierto prueba pero no estoy derrotado Angustia y tribulación, pero más lleno de unción Siempre dando la gloria a Cristo no voy a cambiar yo mi dirección No importa si estoy en problemas, del hoyo me saca y me llena Cristo ya rompió mis cadenas Señor Dios si vale la pena Porque hoy estoy en cuarentena Señor Dios si vale la pena Vengan vientos o tempestades, no voy a detenerme en la carrera Soldado de guerra con letra Un hijo de Dios de respeta Confiando en Dios viviré, seguiré caminando a que sea con muleta Me afirmo agarro mi maleta También agarro mi libreta Confiado que la tempestad solo ayudará a llegar a la meta Después de la prueba la calma, el descanso para mi alma Rimando en esta canción viene bendición, solo grito salva Refúgiate en Dios la roca, declaralo con tu boca La prueba se irá para siempre, todo pasará, pero a Dios invoca Dios es mi protector, en el estoy seguro Camino de su mano, con el voy soltando muros Dios no me detendré, su discípulo seré No importa lo que venga, en Dios me refugiaré Dios es mi protector, en el estoy seguro Camino de su mano, con el voy soltando muros Yo no me detendré, su discípulo seré No importa lo que venga, en Dios me refugiaré Soldado de guerra con letra Un hijo de Dios de respeta Confiando en Dios viviré, seguiré caminando a que sea con muleta Me afirmo agarro mi maleta También agarro mi libreta Confiado que la tempestad solo ayudará a llegar a la meta Después de la prueba la calma, el descanso para mi alma Rimando en esta canción viene bendición, solo grito salva Refugiate en Dios la roca, declaralo con tu boca La prueba se irá para siempre, todo pasará, pero a Dios invoca El que habita al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío Mi Dios en quien confiaré Él se librará de la forma de amor De la fe se destructura Con sus plumas se cubrirá Y debajo de sus alas Estará seguro Perú, 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 perú Perú, 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 perú Perú, 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 perú Gracias por ver el video.